AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 12 de febrero de 2024 Se titula Aprendamos a escuchar El versículo del día es El que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo El que atiende a la reprensión adquiere entendimiento Proverbios 15, 32 ¿Sabes escuchar? Muchos oyen, pero sin escuchar Pocos saben comunicarse en forma de vida Y eso los perjudica El siguiente caso muestra lo que puede suceder al que no escucha El caballero, de origen inglés Subió a un tren en una ciudad de Alemania Y se sentó junto a una señora de aspecto agradable Que también parecía ser inglesa Después de acomodarse Se volvió hacia ella y le preguntó si era inglesa La señora le lanzó una mirada furibunda Sacó un libro en inglés y se puso a leer Mientras el tren estaba todavía en la estación donde se había detenido El conductor pasó pidiendo los boletos La señora entregó su boleto sin mirar siquiera al conductor Este dijo algo en alemán La dama lo miró con rostro malhumorado y siguió leyendo El conductor volvió a decirle algo acompañando sus palabras con enérgicos movimientos de las manos Otro pasajero quiso intervenir para ayudar a la dama Le dijo Señora, ¿entendió usted lo que le dijo el conductor? Pero la señora lo ignoró El amable pasajero repitió la pregunta La dama se limitó a mirarlo a los ojos mientras decía Tampoco me interesa entablar una conversación con usted El pasajero amable se compuso mientras el tren reiniciaba la marcha Y contestó Está bien, señora Haga lo que quiera El conductor solo trataba de decirle que usted subió a un tren equivocado Que lleva otro rumbo Que es un tren expreso y que su próxima parada será dentro de seis horas Interesante, ¿cierto? Ahora imagina los graves resultados que nos acarreamos cuando no prestamos atención a la voz de Dios Corremos el riesgo de perder el camino y no llegar a nuestro destino Que es la santa ciudad, la nueva Jerusalén Hoy al obedecer su palabra puedes estar seguro de que andas por El camino, la verdad y la vida Juan 14, 6 Y si te desvías a la derecha o a la izquierda Hoy das una voz detrás de ti Que te dirá Por aquí es el camino Vayan por aquí Isaías 30, 21 Que tu caminar te lleve hoy un poco más cerca del reino de Dios Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD7 Devocional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!